A todos los apoderados de las distintas directivas que nos acompañan, a nuestros alumnos que hoy día van a ser homenajeados y premiados tanto por el Centro General de Padres y Apoderados como por el equipo directivo y cuerpo de profesores del establecimiento. Y a todos nuestros invitados especiales, profesores, asistentes de la educación, bienvenidos todos. Les quiero contar que, primero que nada, que esta amplificación que estamos usando hoy día es nueva. Muchas gracias. Es nueva. Era un sueño anhelado de esta comunidad educativa adquirir una amplificación, por lo tanto, ya contamos con una de ellas, Ferdy, atrás, Bambalina. Está tratando de maniobrarla, así que la estamos recién entrenando hoy, así que por eso vamos a tener algunos pequeños detalles. Pero vamos a tratar que esta cuenta pública y cierre de año escolar sea lo más entendible para todos. Copia de ello siempre, durante todos estos años, tiene el director de educación y el presidente del Centro General de Padres y Apoderados. Así que si hay alguien que no le quiere claro alguna cifra, alguna acción, puede pedir copia, la copia de este análisis y la puede volver a leer. Quiero decir también que finalizando esta cuenta pública y cierre de año escolar, todos nuestros alumnos homenajeados y el público presente está invitado a los comedores del establecimiento para disfrutar del rico jugo con unas pequeñitas que he preparado para todos ustedes. Informe del convenio de desempeño directivo. Voy a empezar por acá. Este es mi año 4, de 5 años, por lo cual fui elegida como directora de este establecimiento. De acuerdo al puntaje promedio CIMSE, se me exigió como meta para el año 4 tener 288 puntos en cuarto año básico. Les quiero contar que esa meta está superada porque hoy día tenemos 288 puntos en la prueba de medición CIMSE en lenguaje del cuarto año básico de esta escuela. Los porcentajes con alumnos de calificación CIMSE en nivel inicial para este presente año yo no debiera haber superado el 13%, perdón, debiera tener, digamos, como requisito mínimo el 13%, tengo el 22%. Mejorar los resultados de aprendizaje de acuerdo a la institucionalidad vigente. El SNET este año no lo obtuvimos, por lo tanto esa meta no fue cumplida. La agencia de calidad hoy día no solamente evalúa sobre los otros indicadores de calidad, sino también acerca del resultado de las pruebas CIMSE y lamentablemente el resultado que obtuvimos este año no fue considerado para la agencia de calidad para la obtención de esta medición. Seguimos con la clasificación de escuela autónoma, en el proyecto educativo están todas las metas y los objetivos cumplidos. La matrícula para el año 4 que se me exigía era 348 alumnos y al día de hoy, hoy, 14 de diciembre, tenemos 349 alumnos. El promedio de asistencia para, como meta, era el 90,8%, tenemos el 91,13% de promedio de asistencia de estudiantes. En cuanto a mejorar la ejecución de los recursos CEP, se me pide ejecutar el 100% de las acciones que hasta comento, el día de hoy están ejecutadas. Nosotros teníamos un plan de compra que se llevó a cada día y que teníamos opción de realizar compras hasta el 30 de noviembre, compras que fueron realizadas y que de a poco han ido llegando a través de los tres distintos recursos que tenemos o proyectos que tenemos este año. Una es la subvención escolar preferencial que es la CEP, otra es el programa PIE y otra es el proyecto Movámonos que tiene tres áreas en las cuales enfocamos que voy a referirme más adelante. Docentes con ATI, tengo tres docentes. Se me pedía al año 4 tener siete docentes en ATI, solamente este año hay tres. Porcentaje de docentes en la cobertura curricular, el 100% de la cobertura curricular se ha impartido en esta unidad educativa. De acuerdo a los talleres de actividades extraescolares, se han dado diferentes talleres, algunos emanados del departamento de educación, otros impartidos por el establecimiento como lo es el taller de manualidades, danza folclórica, pre-danza, danza a primer nivel, danza a nivel avanzado, guitarra, flauta dulce, computación, etc. En torno a las reuniones de apoderados se exigía una por mes, esa reunión se ha cumplido. La asistencia de las reuniones de apoderados se solicitaba en un 80%, hasta el momento tenemos un 85% de asistencia de apoderados. Y en torno a convivencia y bullying, se pedía al año 4 tener un 100% de casos que no fueran de bullying. Hasta el momento ha habido un completo acato del reglamento interno de convivencia y si bien ha existido una denuncia por bullying, esta nunca se llegó a concretar porque no estaba tembificada como tal. Con el lema de nuestro sostenedor, una comuna para todos, hasta el año pasado ahora es a paso firme, en donde se nos propuso a los directores tener talleres deportivos hasta este año de distintas índoles acerca del tipo deportivo y cultural los días martes y jueves. Esa acción fue cumplida a cabalidad. Martes y jueves se desempeñaron distintos talleres que tienen que ver, los martes con la parte deportiva y los jueves con la parte cultural. El tipo de relaciones deseadas es entregar una educación pertinente y de calidad de aprendizaje significativo que cada alumno se refuerza su acto de encima a través de actividades escolares o de libre elección. A su vez, facilitar la organización, administración y funcionamiento óptimo y propio del establecimiento. Y por último, delegar funciones, derechos y deberes de cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa. En las opciones curriculares, la metodología y la evaluación se dio cumplimiento a todos los planes y programas vigentes que emanan del Ministerio de Educación y que tienen que ver con el decreto actual que rige a todos los establecimientos, que es la base o el piso de cada establecimiento, que es el 511. En inspectoría, tenemos un sistema de disciplina basado en el manual de convivencia, cuyas acciones radican principalmente en citar a los apoderados y los alumnos con problemas disciplinarios, decidir las diferentes sanciones de los alumnos indisciplinarios y o comisión de disciplina, de acuerdo a los informes entregados, anotar a los alumnos con problemas disciplinados tanto en el aula común como en el patio, con entrevistas y mediaciones propias del caso, mediación con padres y apoderados, registro de atraso y inasistencia de los estudiantes, recepción de certificados médicos en cuanto al monitoreo de la asistencia de los estudiantes. En el trabajo administrativo, el proceso de matrícula y registro escolar anual, redacción y entrega de comunicaciones circulares a apoderados, redacción de circulares, memos y oficios a toda la comunidad educativa, elaboración del PAE mensual, programación de alimentación escolar, se registraron accidentes escolares de baja complejidad, registro de permisos administrativos y salida y entrada de funcionarios de nuestra unidad educativa, y en cuanto a las licencias médicas, debo mencionar que se presentaron un total de 60 licencias médicas con un total de 1.055 días. En la unidad técnica pedagógica, que estuvo acá con la señora Solán Schoenegger, asistida por la señorita Viviana Yedó, el objetivo general era mejorar los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes y fortalecer la gestión institucional a través del asesoramiento y apoyo pedagógico a los directivos y docentes en materias propias de la gestión curricular, referidas a las dimensiones de organización, preparación de la enseñanza, acción docente en el aula y evaluación de los aprendizajes e implementación curricular, sustentada en el modelo de gestión de calidad de educación. En la gestión curricular, un objetivo específico era contribuir a la articulación entre las bases curriculares, proyecto educativo institucional y las acciones o necesidades e intereses contemplados en el plan de mejoramiento educativo. Asegurar la implementación efectiva del currículum en el aula a través de los procesos de planificación y seguimiento de la cobertura curricular. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. Estrategias y acciones. Actualización, monitoreo y ejecución de acciones del plan de mejoramiento educativo. Supervisión del desarrollo de la cobertura curricular. Elaboración de proyectos institucionales. Recreo para estudiantes más felices, mejorando baños, incentivando la limpieza, movámonos por la educación pública. Plan de formación ciudadana, 2016-2017. Quiero aclarar que el tema del mejoramiento de los baños se va prontamente a llevar a cabo. Es un proyecto que está aprobado, que están los recursos para realizarlo y que por motivos de que los alumnos todavía se encuentran viniendo a la escuela, no se ha podido gestionar, pero ahora en las vacaciones eso va a quedar implementado. Que era un gran anhelo que tenían nuestros apoderados. Reunión de análisis técnico-pedagógica con todos los profesores por ciclo de aprendizaje. Reuniones técnicas con enviados del Ministerio de Educación. Organización y realización de jornadas de evaluación. En el apoyo al desarrollo de los estudiantes, apoyar en diferentes iniciativas de evaluación de los estudiantes, contribuyendo en acciones de mejoramiento frente a la toma de decisiones por los resultados de aprendizaje obtenidos. Estrategias y o acciones, elaboración e implementación de un calendario de pruebas por curso, revisión de instrumentos de evaluación, organización de contextualización de las pruebas de la cobertura comunal, adecuaciones pedagógicas puntuales a estudiantes que notoriamente no presentaban avances en su aprendizaje, entrevistas con apoderado, implementación de ensayos formales de CIMSE, coordinación permanente con el equipo multidisciplinario, en torno a accionar estrategias de ayuda a estudiantes pertenecientes al programa. En torno a la enseñanza y aprendizaje en el aula, las estrategias que se abordaron fueron talleres pedagógicos de análisis y aplicación de profesores, conocimiento del PME y PI, análisis de pautas de observación de clases y posterior mejora de esta, análisis y reflexiones de resultados académicos, supervisión de talleres, acompañamiento al aula, el 100% de los docentes recibieron acompañamiento al aula y su posterior retroalimentación, logística de espacios y recursos educativos como el CRAM, informática y gimnasio, reuniones con asistentes del aula en torno a su rol. En aprobación y repitencia debemos mencionar que al día de hoy tenemos el 97,5 de nuestros alumnos aprobando el año 2016 y un 2,5% de repitencia. En el profesionamiento docente, el 46% de los profesores se está capacitando a través de diversos seminarios, diplomados y postítulos. El profesionamiento de los asistentes de la educación, el 34% ha ido a seminarios. En la evaluación de los 25 profesores, se evaluaron y uno de manera voluntaria y en la carrera docente debemos mencionar que hay una profesora de esta escuela en nivel avanzado y dos expertos. La profesora de nivel avanzado es la señora Lucila Morina, que quiero que les damos un fuerte aplauso. Y dos docentes en nivel experto, que es la señora Sandra Carrasco González y quien les habla. En el programa de integración escolar recibimos un monto aproximado de 100.362.000 pesos, de los cuales en remuneraciones docentes se invirtieron 59 millones de pesos. El resto, todo ha sido comprado o invertido en materiales didácticos, evaluativos y de materiales de uso diario de las docentes que trabajan allí, que son tres que componen este equipo, más dos técnicos, fonaudióloga, kinesióloga, psicóloga, asistente social. En el programa de integración, la primera es el proceso de evaluación, la segunda fase es el proceso de intervención, tercera fase hay un proceso de reevaluación y un trabajo constante en torno a la comunidad educativa. Los profesionales realizan reuniones periódicas y permanentes de coordinación con los docentes de aula para poder realizar las adecuaciones y las adecuaciones curriculares. La fonaudióloga atendió a un total de 43 estudiantes, realizó 30 evaluaciones de ingresos y 33 reevaluaciones, efectuó un taller para docentes, uno para apoderados, seis talleres semanales para estudiantes de NT1 a primer año básico. La kinesióloga atendió a un total de 11 estudiantes, realizó 12 evaluaciones de ingresos y ocho de reevaluación, además de una evaluación postural a todos los estudiantes de séptimo año básico. En cuanto a los talleres, la profesional efectuó uno para docentes, uno para estudiantes, un taller semanal en conjunto con fonaudiólogos, un taller quincenal para los estudiantes de nivel transición 1. La psicóloga de nuestro establecimiento atendió a un total de 32 estudiantes, realizó 30 evaluaciones cognitivas, 70 evaluaciones adaptativas y 30 evaluaciones socio-efectivas. Respecto al trabajo de la comunidad, realizó dos talleres para docentes, un taller para trabajo con apoderados, 28 talleres para estudiantes, además de 70 reuniones con apoderados, 4 mediaciones y 40 coordinaciones con redes de apoyo como el PNR, el PPF, el CESPAN, OPD y tribunales, más otros profesionales y docentes de la comunidad escolar. La asistente social atendió un total de 28 visitas domicinales respecto al trabajo de la comunidad, se efectuó un taller para docentes, dos talleres para estudiantes, además se gestionó con cuatro redes de apoyo, CESPAN, SECOSAM, PDI y Red de Infarto Adolescente y profesionales o docentes del establecimiento. En torno a la subvención escolar preferencial, quiero contarles que este año la subvención subió con los alumnos preferentes, por lo tanto se recibió un fondo aproximado de 119 millones de pesos, 119 millones de pesos que corresponden a esta subvención en general. El establecimiento recibe mensualmente un monto estimado entre 8 a 10 millones de pesos vía esta subvención, descontando obviamente el 1% que es para gastos administrativos que requiere el Departamento de Educación. En remuneraciones, un gasto aproximado de 93 millones de pesos, en material fungible 16 millones 528 mil 827 pesos, publicidad de servicio 8 millones 713 mil 044, fondo por rentil, que es el único fondo que se recibió este año para la ayuda de los niños al cine, que fueron 800 mil pesos, alimentación 3 millones 666 mil pesos, servicio de telefonía e internet 1 millón 800, estímulos 2 millones 860 mil pesos, insumos computacionales 12 millones 82 mil pesos, haciendo un total de 139 millones aproximadamente. En relación a los gastos de mantenimiento, estos gastos de mantenimiento corresponden a aproximadamente 4 millones de pesos, lo que se reduce en reparar canaletas. Debemos recordar la antigüedad de este edificio, es un edificio antiguo que necesita bastante mantención, este año se invirtió básicamente en la reparación de canaletas, salas, techumbre, vidrios, etcétera, que tienen que ver con el mantenimiento de esta infraestructura. En cuanto a la elaboración de la etapa de la elaboración del PME, se dividió en varias fases, la primera fase era elaboración del plan de gestión escolar, la segunda la derivación de los casos, tercera, identificación inicial, intervención, ayuda social y derivaciones, esto todo referido a las diferentes áreas de las cuales se contratan funcionarios a través de los recursos de la ley CEP. Algunas actividades que se realizó, fueron realizadas por la dupla psicosocial y trabajadora social, fueron los psicodiagnósticos, las intervenciones a los estudiantes, atención a los apoderados, visitas, charlas, talleres, etcétera. En torno a la informática, durante el presente año, se realizaron las siguientes actividades, un diario del laboratorio de informática, por parte de los niños desde 1 a 8 años básicos, realizando diferentes actividades según su nivel, tales como vervideos educativos, juegos educativos, programas de matemáticas con ángeles de Ainter y pertextos, uso básico del Office, Word, PowerPoint, Excel, para desarrollar trabajos y presentaciones en los diferentes ramos, y creación de uso y correos electrónicos. Se participa en Olimpiadas de la Universidad de la Frontera, utilizando el laboratorio en pruebas online. Se implementa durante el 2016, el programa Tablet para la Educación Inicial, en el cual participan los niños de NT1, T2 y primer año básico, pudiendo trabajar cada uno con un tablet, con distintas aplicaciones de matemáticas. A través del programa Mi Taller Digital, los alumnos de segundo ciclo pudieron participar en un taller audiovisual y edición de video, en el cual se pudo aprender y actuar en distintas facetas del cine, como también uso de cámaras, edición, montaje, etc. Durante el mes de octubre, más de 60 niños del tercer o octavo año básico pudieron participar en la Hora del Código, evento a nivel comunal, el cual era crear a los niños, acercar a los niños, perdón, al lenguaje de la programación. Se les hace una encuesta, se guía, se orienta a los alumnos de sexto para que reciban un computador acorde a sus gustos y necesidades durante el año 2007. Solamente nos estaba faltando un alumno de sexto año que viniera a elegir su computador para el próximo año. En las actividades escolares se realizaron danzas folclóricas con la participación de 20 estudiantes del primer ciclo, 23 del segundo ciclo, taller de danza clásica, pre-danza. Participaron 20 estudiantes del primer ciclo y 23 del segundo ciclo. En el taller de danza avanzado existen alumnos, alumnas que continúan con este taller que lo dirige la fonobióloga y que tiene unas horitas por ahí de CEP, cuatro horitas específicamente de danza para poder seguir con el nivel avanzado que va en el segundo ciclo. Son alrededor de seis a siete alumnas que participan de este taller. En los talleres deportivos está el básquetbol, fútbol, manualidades, que lo dirige la señora Paola Montre, que está dirigido especialmente a apoderados y alumnos del establecimiento, cuyos trabajos ustedes encontraron expuestos a la entrada del hall. y existe un taller de flauta y guitarra que lo desarrolló este año el profesor Ernesto Cheuquiel. El centro de padres es quien administra sus propios recursos que son obtenidos a través de la donación voluntaria, del aporte que se realiza en la matrícula. ellos cooperan con el establecimiento en, por ejemplo, realizaron un cóctel para los profesores el Día del Profesor, se premiaron los primeros, segundos y tercer lugar de cada curso con un aporte monetario, que es el aporte que van a recibir el resto de los compañeros hoy día acá. se compró alrededor de 60.000 pesos en parafina para el aseo y otras actividades del establecimiento. Yo debo hacer pensión que antiguamente con los recursos de mantenimiento que daba el Ministerio de Educación se podían comprar parafina. Hoy día la Contraloría dictaminó que eso ya no se puede comprar. Entonces, de acuerdo a la estrechez de estas disposiciones que emanan de la Contraloría, el Centro de Padres voluntariamente nos ha cooperado con estos insumos. También cooperó con el Día del Alumno, las tortas que se le entregan a cada curso para que los alumnos festejen su día y eso es fundamentalmente. Y el aporte en leña. El aporte en leña que se le da a los diferentes cursos. Bien estimados, eso más o menos es la cuenta pública del año 2016. Espero no haberlos lateado mucho con la lectura. Era necesario, importante que ustedes supieran más o menos la gestión que se ha desarrollado durante el presente año y cualquier duda, cualquier situación, copia de ello, la va a tener el Presidente del Centro General de Padres y Apoderados. Ahora voy a invitar a la tía Elania para que continúe con el cierre del año escolar que vienen aquí las premiaciones. Así que muchas gracias por la paciencia y la atención. Agradecidísimas. Muchas gracias. Y ahora viene lo que están esperando nuestros niños. En esta oportunidad el Centro General de Padres ha querido destacar y premiar a aquellos estudiantes con los mejores promedios de cada curso. y la entrega de medallas por parte del equipo directivo junto al cuerpo docente del establecimiento. Entrega de estos estímulos del Centro de Padres y Apoderados el Presidente del Centro General Don Alex Montesino. Yo los voy a ir nombrando y los demás bien, al escenario. Y del equipo directivo le voy a pedir a mi directora junto con la señorita Sorrán para que llegue la medalla. Primer año A Laura Marena Ulloa Castillo Segundo lugar Daniela Antonia Rivas Beltrán Tercero lugar Agustina Ailín Codoy Merida Aplausos 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 Mera Aplausos 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 Agustina Gracias. Primer año B, primer lugar Sol Belén Lizama Rojas, segundo lugar Isidora Antonia Campos Caete, tercer lugar Cristóbal Benjamín Caullán Valdés. Gracias. 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 Segundo año A, primer lugar, Emilia Fernanda Orrego Ochoa. Segundo lugar, Isidora Mical Lizama Mora. El tercer lugar lo han obtenido dos alumnas. Este tercer lugar va a ser compartido. Carla Amira Esperanza Arias Arias y Antonia Scarle Castillo Bravo. Gracias. 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 Segundo año B, primer lugar, Sofía Achillén Almodao Alarcón. Segundo lugar, Rodolfo Ignacio Garcés Quinturqueo. Tercer lugar, Julieta Raposo Aedo. Gracias. 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 Vamos viendo el primer ciclo. Nos corresponde a continuación, tercer año. Primer lugar, Vicente Ignacio Navarrete Alarcón Segundo lugar, Tomás Antonio Cayuleo Linero Tercer lugar, Millaray Tamara Valencia Orques Aplausos 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 Cuarto año Primer lugar, Rocío Ignacia Castro Cárdenas Aplausos 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 Gracias. Gracias. La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente como música, como una forma de expresión e interacción social con fines de entretenimiento artístico o religioso. El taller de ballet avanzado de nuestro establecimiento dirigido por la señorita Camila Pérez nos presenta una coreografía con música de cano. Gracias. 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 Quinto año. Vengan a llegar las medallas de un premio en el primero secondo tercer lugar. Muy bien. Quinto año. Primer lugar, Constanza Belén Cuevas López. Segundo lugar, Javiera Alejandra Arias Ponce Tercer lugar, Martín Iván Olivares Jan Capilo Javiera Alejandra Arias Ponce Javiera Alejandra Arias Ponce Javiera Alejandra Arias Ponce Segundo lugar, Marcelo Ignacio Navarrete Navarrete Tercer lugar, Chiara Yasmin Sandoval Formasaba Segundo lugar, Javiera Alejandra Arias Ponce Javiera Alejandra Arias Ponce Javiera Alejandra Arias Ponce Séptimo año, primer lugar, Catalina Fabiola Calisto Carrillo Segundo lugar, Rayelé Isidora Peña Cayula Tercer lugar, Cristian Eduardo Baeza Nailea Aplausos 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 Responsabilidad Patricio Javier Calixto Carrillo Mejor compañera Pamela Estefany Vallejos Quintriquero Gracias 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 Estefany Vallejo López Nahuelquieff. Responsabilidad. Marcela Paz Rodríguez Curvo. Y mejor compañero, José Diego Iván Saez Villablanca. Gracias. 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 Voy a solicitar a la educadora diferencial, señorita Carla Morris, en representación de la profesora Noelia Padilla. Esfuerzo. Bastián Antonio Jerez Flores. Responsabilidad. Responsabilidad. Patricia Marioní Suazo Cuevas. Mejor compañero, Gabriel Alejandro del Sol Arabe. Gracias. 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 Aplausos. 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 Los alumnos de octavo año también tuvieron ellos este el mismo, el esfuerzo, responsabilidad, y compañerismo, pero se entregó ese estímulo en la licenciatura en su ceremonia de egreso. El equipo directivo, nuevamente, junto al cuerpo docente de nuestro establecimiento ha querido premiar y destacar algunos valores también. Premio a la perseverancia y superación. Premio a la perseverancia y superación lo ha obtenido del segundo año B Alejandro Javier Muñoz Melín. Solicitamos nuevamente a muchas directoras, junto con Carlita Morrill a hacer entrega de este presente y también premio a la perseverancia y superación, Patricia del Carmen Lagos García séptimo año. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Aquí hay un premio muy especial, el premio al mejor lector. Voy a solicitar a la señora María Barra, que suma al escenario, a entregar este importante premio. El mejor lector en el brazo. Del cuarto año, Rocío Ignacia Castro Cárdenas. Felicitaciones, Rocío. Felicitamos a nuestros estudiantes hoy presentes por haber dejado en evidencia durante el año sus logros académicos, como también sus valores que de una u otra forma han replicado en sus compañeros. Para culminar esta ceremonia, el docente, el señor Ernesto Sheuquiel, nos presentará un número artístico. En la canción Atiemus, el compositor inventa el idioma, donde los cantantes recitan sílabas y palabras. La idea es llamar la atención del público y no distraer la atención del oyente, del timbre o tono de voz. El concepto central de Atiemus es lo que la voz tendría que funcionar como un simple instrumento musical en una postura moderna de la música. Actúan niños del quinto y sexto año. Démosle ahora un fuerte aplauso. ¿Necesita silencio? Dice que mucho silencio, por favor. Concentración y silencio. No empiece hasta que esté el silencio. No empiece hasta que esté el silencio. Ani amiamustate, aniamiamustate, aniamaratustate a tuha Adame tuoles mate, adame tuoles mate, adame tuoles mate, adatea Amén. 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 Hermoso tema. Agradecemos su presencia en esta Cuenta Pública 2016, deseándoles a todos los presentes, en nombre de nuestra Unidad Educativa una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2016.